Muy bien profesores, profesoras, entonces vamos a mostrar de pronto algunas formas de evaluar. Entonces estamos ubicados sobre el curso, sobre la semana, sobre el tema que ustedes hayan elegido y vamos a añadir una actividad, recuerden que hay que darle activar o desactivar edición aquí en esta parte. Entonces en la cabecera del curso aparece el botón activar edición, cuando le digo activar inmediatamente me abre aquí en la parte inferior esta nueva opción que me permite añadir recursos. Aquí en añadir recursos entonces se van a dar cuenta que tengo estas opciones de agregar un chat, consultas, cuestionarios. Este cuestionario es como la forma típica de evaluar en Moodle y te permite configurar un cuestionario en el cual luego debes ir a un banco de preguntas y crear cada una de las preguntas y él te puede generar una mezcla aleatoria de las preguntas para que a los estudiantes le aparezca de manera distinta el examen. Te permite configurar pues las horas, apertura del examen, todo este asunto, ¿cierto? Allí hay una serie de oportunidades y opciones, pero yo realmente manejo la opción de foro que es la opción que más utilizo y que se me facilita para la estrategia metodológica de mi curso donde tienen que trabajar permanentemente cada semana y estar incorporando el conocimiento oral, verbalizado de lo que leen y expresarlo mediante videos. Allí me permite calificar, ¿cierto? Ya luego les mostraré cómo hacerlo. También me permite poner formas evolutivas a través de juegos como el arcado, crucigrama, imagen oculta, de quien quiere ser millonario, que es el mecanismo un poco más divertido para evaluar, pero que implica pues desarrollar allí un instrumento, una herramienta que también ustedes tienen que confeccionar, ¿cierto? No es mi experticia manejar estas herramientas, pero no es difícil. Si uno ingresa al aula, ustedes ya allí van a encontrar que cacharreando encuentra uno cómo funcionan estos elementos. También aquí hay la posibilidad de agregar OLRs, o sea, páginas web de fuera, incorporarlas como material del curso, videos, etiquetas para poder hacer aclaraciones de algún tema o para poder etiquetas son, por ejemplo, este tipo de figuritas, material de estudio complementario. Esas son etiquetas que se crean en PowerPoint o en imagen, convierten en imágenes de PNG y se colocan allí como etiquetitas, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que pueden ustedes acomodar, entonces están estas herramientas y como les decía, para evaluar está el cuestionario. Entonces, eligen ustedes cuestionario y le dan la opción de crear. Vamos a ver, vamos a ponerle examen, examen 3, entonces le ponemos una descripción, tema 3, aquí, tema 3, y bueno. No le voy a ponerle este momento la temporalización, pues ya ustedes detallarán la fecha en la cual ustedes van a ponerle el tiempo límite, van a establecer en qué hora y qué fecha se sale. La fecha se abre, la forma a la que pertenece, pertenece al final, el primero, el segundo, 20%. Ustedes también podrán definir esto aquí en su curso. Y, pues, que se abra pregunta por pregunta, o cada dos preguntas, o una pregunta a la vez, o nunca todas las preguntas en una sola página. Entonces, ya ustedes pueden darle ciertas categorías. De todas maneras, pues, en general, esto es lo que hay que hacer. Se crea un cuestionario, y aquí está este cuestionario, que si ustedes lo abren el examen 3, en este momento, no tiene pregunta. No tiene pregunta, y usted va a mirar acá, y bueno, aparece el cuestionario básico. No todavía, es una calificación de 10. Ustedes también pueden determinar aquí la calificación máxima, de 5, y ya ustedes pueden determinar aquí los puntos de 10. Entonces, en este momento, le aparece el cuestionario vacío, sin preguntas, porque no he ingresado preguntas. Voy aquí abajo, al menú izquierdo, y aparece el banco de preguntas. Allí, en el banco de preguntas, pues, ya tenía una que había creado por acá, de prueba, una opción múltiple, pero entonces vamos a crear una nueva pregunta. Voy a crear nueva pregunta, y encuentran ustedes preguntas de tipo opción múltiple, falso y verdadero, tipo emparejamiento, respuestas cortas y concretas, cuando la pregunta busca una única respuesta, respuestas numéricas, de tipo ensayo, de tipo arrastrar y soltar algunos marcadores para ubicar, es una forma de aparellamiento entre imágenes, texto, o marcadores. Preguntas calculadas, ya, de con opciones múltiples, aquí, pues, he visto que los profesores que utilizan esto en microeconomía, en microeconomía, a veces, manifiestan que, por los asuntos de los decimales, si esto pueden presentar algunas de esas preguntas, problema, pero ya ustedes lo probarán, no es mi expertisa, porque en mi curso no manejo este tipo de herramientas, pero ya ustedes las podrán utilizar, aquí también, opción de elegir una palabra que está distribuida en varias alternativas, el emparejamiento aleatorio, y las respuestas anidadas o close, aquí hay un texto, un párrafo, con un párrafo, y usted crea ahí la pregunta, qué es lo que va dentro de este camioncito, y ya el estudiante tiene que determinar qué es lo que va para continuar el párrafo, y por aquí en el otro párrafo, vuelve y le abro otra pregunta, es un tipo de preguntas como para conceptualización y manejo teórico, no son las que utilizo de nuevo, pero de todas maneras, pues, es una forma, ustedes eligen hacer una pregunta, por ejemplo, de opción múltiple, y le dice en clic que aquí aparece, que le diga qué tipo de pregunta, vamos a hacerle, esto le va a llamar la pregunta, vamos a ver, pregunta estrategia, aunque, pues, él ordena ya, le va a decir cuál es la pregunta, o la pregunta, entonces, por eso no le pongo yo a este ordenamiento, el iniciado de la pregunta, entonces, ustedes ponen aquí, el iniciado de su pregunta, no voy a, esforzarme mucho, pues, como, hacerle, anotación a esto, cuán, qué puntaje va a dar esa pregunta, dijimos, pues, el exámen es de 5, esa pregunta va a dar un punto, una retroalimentación general, que aparecerá al final, esta retroalimentación, aparecerá al final, entonces, recuerden que eso es por esto, y así el estudiante ya, sabe que, no solamente es que respondió, sino que entienda, de dónde fue que se realiza la respuesta, ¿cierto? Solo una respuesta, varias respuestas, yo opto por una sola respuesta, cuando hacía ese tipo de exámenes, hace dos años, utilizamos unos bancos de preguntas, muy extensos, digamos, tantos de hasta 25 preguntas, para que los estudiantes, no, la probabilidad fuese muy baja, de que saliera al mismo examen, barajar respuestas, sí señor, enumerar las elecciones, ABC o 1, 2, 3, entonces, yo puedo ya permitirme, cambiar esta denominación, entonces, la elección 1, va a ser esta, y supongamos que, esta, no es verdadera, entonces, no va a dar calificación ninguna, miren que aquí, hay un esquema variado, de calificaciones hasta negativas, porque hay algunos profesores, que ponen esquemas de penalización, y donde el estudiante responde a esta, le van a poner, le van a perder el 75% del punto, etcétera, etcétera, yo no me complico tanto, vamos a, si es la real, o si, si obtienen 100% del punto, o si no obtienen nada del punto, entonces, respondió esta, no obtiene nada, respondió esta, si obtiene un punto, y él la va a barajar, un por ciento, me permite hacer de realimentación, en caso de que elija esta, decirle porque era más, porque estaba más, en caso de que elija esta, porque está bien, y así tengo para hacer muchas opciones, hasta cinco opciones, entonces, lo puedo hacerle aquí, la tercera, decirle que también es ninguno, cual es la retroalimentación, o sea, que si se equivoca, porque se equivoca, la cuarta opción, tampoco es ninguno, y aquí es la retroalimentación, tengo esa, para poner ocho opciones de respuesta, y recombinarlas, pues también hace retroalimentación combinada, que él puede decirle, que si la delijo la correcta, que tipo de retroalimentación es, y si en general, resolvió la incorrecta, que, que retroalimentación general, le voy a dar adicional, de la retroalimentación, mala puntual, decirle, a nivel general, por qué era esta la respuesta, de la retroalimentación general, en fin, yo guardo esta pregunta, y me voy a mi examen, me voy a la, al examen que tengo acá, donde estábamos, hablando ahorita, cierto, el examen que tengo, porque estoy configurando, el cuestionario, examen número 3, y lo voy, le voy, lo voy editando, entonces le digo, que por favor, me agregue, la pregunta, del banco de preguntas, que acabo de ingresar, que es una pregunta, que acabo de hacer acá, y que me agregue esta otra pregunta, entonces, él llega y va a añadir, las preguntas allí, y ya esto hará parte, pues como de la, del esquema de evaluación, de todas maneras, pues como les digo, ya se trata, de que adquieran, experticia en esto, cuál es mi esquema, de evaluación, vamos a salir de acá, a la semana número 11, yo les explicaba, que yo evalué, en el video anterior, evalúo con foros, semana tras semana, en los cuales, el estudiante, tiene que presentar, elegir unas alternativas, por número de cédula, o a veces, por preferencia, y en esas alternativas, pues ingresar, ingresar un video, de siete o más minutos, en este caso, siete o más minutos, en el que presente, un contraste, entre el capítulo 1, y el capítulo 2, para determinar, qué temas, que profundizaron, trasladar, y en este caso, pues, presente una idea, del modelo de negocio, en el contexto, de Medellín, ciudad bluster, que se ajuste, al esquema, del océano azul, con base en el capítulo 1, y que apunte, a un modelo de capítulo, con base en el capítulo 2, en las herramientas, analíticas del capítulo 2, y que apunte, a un desarrollo, con el logo, entonces, ya el estudiante, sabe que se tiene, que interactuar, con el contenido, y como hago, que para que este foro, sea evaluativo, vamos a hacer un foro, evaluativo, entonces, un foro cualquiera, le digo, añade una actividad, le digo aquí, que me añade un foro, como se supone, que se llama, ejemplo, ejemplo, dos, entonces, aquí, el estudiante, va a ver, haga esto, haga lo otro, siempre, les recomiendo, un saludo, muy cordial, mantener, a través de las relaciones, virtuales, con los estudiantes, un lenguaje, muy respetuoso, así uno siente, agresivo, agresivo, a veces, en el lenguaje, siempre tratar de apatiguar, como docente, pero, me acorde de esto, haciendo aquí, esta anotación, luego, aquí le digo, que archivos de adjuntos, en mi caso, le digo que no, a mí no me gusta, que les manden, me adjuntos, textos de Word, ni de PowerPoint, y los videos, que me los subo acá, pero si ustedes consideran, que lo van a evaluar, con un ensayo, y ustedes necesitan, el ensayo de Word, les piden, que por favor, les dejan ustedes, un ensayo de 20 megas, 10 megas, no, en el caso mío, yo limito, la subida de archivos, porque no me interesa, que me llenen, el foro de archivos, según, y en calificación, le digo que por favor, lo ubique en el primero, segundo, tercero, cuarto por ciento, o cuarto o 20 por ciento, y aquí en calificaciones, le digo que por favor, me eliga la máxima, porque la máxima, en el caso, de este curso, yo les digo, a los estudiantes, quien no obtenga notas, inferiores a tres, tiene una segunda oportunidad, de mejorar su trabajo, porque pudo haber sido, que no entendió, la, la, necesidad, de explicar el tema, de esta manera, o no comprendió, la profundidad, del mapa conceptual, o no comprendió, la extensión del video, o se equivocó, al elegir la opción, entonces, yo les permito, a ellos, una segunda opción, entonces, el sistema, inmediatamente, me elige, si en la primera, el estudiante, obtuvo un 1 con 3, y en la segunda, obtuvo un 3 con 2, el sistema, automáticamente, me elige, la nota máxima, pues, eso hace parte, de la estrategia evaluativa, que yo utilizo, con los estudiantes, para que no vean, la modalidad virtual, como una modalidad, tan poco, también descarnada, pues, yo lo que hago, es estimularlos, a la mejora continua, aquí donde dice, puntuación, le digo escala, para que utilice, la escala, del 0 al 5, porque si le dejo, puntuación, utiliza la escala, del 0 al 100, entonces, yo utilizo, un 0 a 5, que es lo que denomina, escala completa, y ya, pues, yo, por lo general, en los foros, les dejo una fecha límite, simplemente, les pongo hasta, y allí ya, los estudiantes, saben que, por estar abiertos, hasta esta fecha, le digo, guardar cambios, y ya, me quedo configurado, un foro, en el cual, simplemente, el estudiante, cuando lo ve aquí, ubicado en actividades, este es el ejemplo, de foro que pusimos, y lo ubico aquí, en actividades, el estudiante, luego a ver, va a ver, el ejemplo, haga esto, haga lo otro, haga lo otro, entonces, el estudiante, supongamos que lo hizo, es simplemente, le va a decir, añadir un nuevo tema, de discusión, el le va a decir, el trabajo, del estudiante, ABC, y ya, él lo presenta, envía su actividad, acá, pongamos que, y ya, el estudiante, quede tranquilo, porque, yo, como profesor, ya veo aquí, inmediatamente, lo envía, puedo, entrar a calificar, simplemente, veo la tarea, que hizo, yo no me puedo calificar, en este caso, porque yo no aparezco, como estudiante del curso, pero aquí, me aparece un cajón, para ingresar la nota, inmediatamente, le puedo decir, fallaste en esto, y muy bien, por lo que hiciste acá en esto, entonces, ya le da, retroalimentación, al estudiante, por el trabajo realizado, y ya me quedo aquí, tanto la nota, en una tabla de notas, porque, este curso, por ejemplo, va agrupando acá, las calificaciones, simplemente, ya luego, es bajar esta tablita, pero las calificaciones, van quedando acá, guardadas, en el sistema, en las calificaciones, de los estudiantes, aquí miramos, la constancia, del estudiante, cómo les va, cómo van funcionando, aquí ya hay gente, que no va rindiendo, pero, aquí van las notas, de los estudiantes, estas son las notas, que van tratando los chicos, semana tras semana, entonces, este es el trabajo, pues, que hago, esta es la, esta es la, es la forma, que utilizo, los foros evaluativos, en lugar de utilizar, calificaciones de tipo, cuestionario, pero bueno, lo importante, es compartir con ustedes, este tipo de experiencias, esta era, la intencionalidad, que teníamos, con estos videos, esperamos, que sean, de utilidad, y que, cualquier duda, que tenga, pues, las puedan resolver, con nosotros, o con nuestros compañeros, en educación virtual, recuerden, que allí al final, siempre aparece, la dirección, de las personas, que nos apoyan allá, de Nina, de Tatiana, y las diferentes personas, que nos brindan, pues, como su mesa, de ayuda, y nos van a resolver, cualquier, decenia, cualquier duda, acerca de lo que, tengamos, que hacer, con nuestras tablas virtuales, bueno, eso es todo, muchas gracias, por su atención, y espero, que va a haber cumplido, con la misión, un gran satirao, entre. Y Sharon, ите que puede, Y entonces,